¿Halo Moto? Lo perdimos demasiado tiempo porque hicimos varias paradas Ah, sí, y me olvidé de decirles que en Perú Si tienes moto no pagas pedaje Y en Chile sí se debe pagar Y hay un montón de pedajes Así que si vas a viajar en moto considera esto Porque puede ser una cantidad de dinero que necesites llevar adicional para tu viaje Y en Chile sí se debe pagar Llegamos a Valparaíso como a las 2 de la tarde Pero teníamos un gran problema La ciudad está construida en las montañas Así que es muy difícil encontrar algún lugar para quedarse con cochera Todos los hoteles a los que fuimos que tenían cochera Por alguna razón estaban ocupados O si encontrábamos alguno era demasiado alejado del centro de la ciudad Buscamos desde las 2 de la tarde hasta las 5 Hasta que por fin encontramos un lugar justo al frente del cementerio de la ciudad Guardamos las cosas y estábamos listos para ir a conocer Valparaíso Y bueno este es un poco de Valparaíso Y bueno este es un poco de Valparaíso Es como un barranco pero gigante De hecho barranco me refiero porque hay un montón de cosas pintadas Hay arte por todas partes Hay ojitos Son serias Y nada hemos dejado las motos en un hospedaje muy bueno Y ahorita estamos caminando a cambiar dinero y a buscar más cosas Acabamos de venir un rato a buscar al Nibirabasver Es una amiga de Lima que está trabajando aquí en Chile Aquí llegamos al estudio de tatuajes donde estaba trabajando nuestro amigo Asbe Que había llegado un par de meses atrás para trabajar en Valparaíso hasta enero Él se dedica a hacer tatuajes y se especializa en hacer tatuajes tradicionales Justo cuando llegamos estaba tatuando y estaba un poco ocupado Así que solo lo saludamos, vimos un poco del estudio y luego nos fuimos a comer Y siendo las 7 y 47 de la noche Recién vamos a conseguir nuestro primer alimento del día Porque ya nos aburrimos de comer atún Este es mi alimento y estamos comprando cosas para cocinar Y ahora toca cocinar Y llegamos a la casa Cancha está cortando el tomate Yo tengo que meterle la cebolla Y vamos a preparar unos ricos fideos Fideos A lo pobre A lo pobre Una recetita bien Todos los días hemos estado comiendo atún Y la verdad es que ya estamos hartos Hoy día por la mañana no grabé nada Pero fuimos a desayunar a un grifo en el camino Y gasté como 20 soles y me compré un desayuno así gigantesco Para poder traer y compensar lo de los otros días De hecho ha sido sucio, no me baño hace 3 días Cancha no se baña hace como un mes Hemos salido hace 7 días En la calle lo confunden con Bob Marley Hemos salido de viaje hace 6 días Pero por alguna razón no había daño hace un mes Claro En su casa no había agua ese Y ya Ese es el hotel en el que estamos Esta es la cocina Esta chévere Esta charlie Y esa es la vista Tenía que contarles una cosa muy loca que pasa cada vez que viajo Y que seguramente les pasa a ustedes también y a toda la gente viajera como Cancha Pero Cancha también me lo ha confirmado Que siempre suceden cosas que mágicamente el destino hace que pasen Como por ejemplo Se me está saliendo la cadena de la moto Y todo el día he buscado un mecánico Y por lo que leí en internet son muy caros en Valparaíso Y solo hay como que un taller que es carísimo y no te tiene muy bien Se hubo unos comentarios Y fuimos a un hospedaje que íbamos a tomar pero que no tomamos Y justo hablando con el señor de la nada dijo Ah hubieran venido acá yo soy mecánico Y también me quedé que me quedé ah que loco Entonces de hecho en los viajes suceden cosas que nunca te esperas Pero es increíble y el mundo conspira para que sucedan cosas buenas Y para que termine cocinando Claro Cancha en este momento Está cocinando Y yo no hago nada En realidad no se que estoy haciendo Muy rica salsa blanca Y lo que empezamos a hacer ahora es Despertarnos mañana temprano Comprar cosas para el desayuno Cocinar nuevamente para tener cosas para el camino Y partir a Santiago porque Valparaíso es un poco caro para nuestro presupuesto El cambio aproximadamente es por 190 o por 200 Entonces un sol equivale a 200 pesos Y 10 soles son 2000 pesos Y más o menos lo que nos está costando este hospedaje Es 25 mil pesos por un cuarto que tiene dos camas Es más o menos como 60 soles por persona Y está un poquito caro Pero bueno es increíble en verdad Es un lugar muy cómodo, muy seguro Está cerca todo Es muy bueno Sí es bueno Es bueno bueno así que para haber dormido tres días en la nada En un camping al frente del peaje Y en un camping en una playa desierto Que de hecho estuvo bueno pero Y es muy matador Entonces ahí vamos a aprovechar Dormir por fin en camas cómodas Y tomar un baño Ya que creo que mi pelo está demasiado recién El rico plato de esta noche Bien cancha Bien brother La receta de mi abuela ¿Firme? Bien Bien abuela de cancha Aplicando el estilo Fideos blancos Jajajajaja Bueno se sube eso Esa receta es milenaria Esa receta es milenaria Ahora A comer Justo nuestro hospedaje está al costado de ese cementerio Falta Y nada, ya me metí un super baño Porque no me he bañado hace 3 días Por fin estoy limpio Quiero me bañar El polito dice si Un estilacho Para ir a tomar unas cervezas Acá va el paraíso ¿Tú qué cancha? Yo no me bañé ¿Cuántos días vas a bañarte? 20 Cancha estoy intentando batir el recordín ese de no bañarse No, mentira Pero ya, vamos a meter unas chelitas Cerveza No, mentira No, mentira No, mentira No, mentira A la mañana siguiente nos despertamos temprano y fuimos a tomar un buen desayuno, luego de esto guardamos todo y preparamos las motos porque debíamos hacer el check out máximo a las 11. After juerga. Bueno, ya me levanté, ya desayuné, ya guardo todas las cosas que no hay nada aquí y ahorita estoy en el hotel Dinamarca que es el que nos quedamos de ayer para hoy día, ayer luego de tomar unas cervezas volvimos al hotel, yo terminé de editar un video que creo que lo voy a subir este domingo o bueno, no sé, es como yo del futuro hablando del pasado, es un video que ya debo haber subido, es el primer video del viaje y nada, ahorita estoy bajando todas las cosas, me quedan unas cositas acá por bordar y tengo que alistar todo y salir. Son las 12 y 13 del 4 de enero y nada, tenemos que ir ahorita a Santiago, primero a Viña, a arreglar la cadena de mi moto y luego a Santiago quedarnos esta mañana para luego ir a Mendoza. De hecho antes de irnos quiero enseñarles un poco del hospedaje que si se lo recomiendo, cuesta aproximadamente 60 soles y es muy tranquilo, seguro, no hay bulla en la noche y está en una zona bastante céntrica porque puedes acercarte a la calle donde están todos los bares y donde hay un montón de murales, así que si te gusta el arte está bueno quedarte por aquí, así se lo terminé. ¡Gracias! 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 Y lo más importante de todo es que tiene un espacio para motos, así que si viene esa moto date una vuelta por aquí porque es uno de los únicos hoteles que tiene espacio para motos. Estuvimos buscando a 5 horas un hospedaje con espacio para motos y no había. Así que si ven este video les va a servir muchísimo. ¡Nos vemos luego! Nos hubiera gustado quedarnos más días en Valparaíso, pero para el viaje de poco presupuesto que estamos haciendo quedarnos más días aquí era gastar mucho dinero, así que decidimos seguir avanzando y disfrutar más los lugares donde el dinero nos alcance para hacer más cosas. Salimos como al mediodía de Valparaíso y nos dirigimos a Viña del Mar, donde por internet encontré que había un taller de motos que siempre atendían a viajeros y donde podría chequear si necesitaba cambiar mi cadena o si el problema tenía solución. Lo que pasaba con mi cadena es que estaba bastante suelta y tenía unas pequeñas partes dobladas, al parecer para mí debía cambiarla, pero mi experiencia arreglando motos era muy poca, así que prefería preguntarle a un especialista antes de seguir avanzando así. Llegamos a Viña del Mar y fuimos de frente al taller. Ahí me dijeron que mi cadena estaba destruida, que necesitaba ponerle una nueva y que ellos me podían ayudar pero que antes debían acabar un pequeño trabajo que venían haciendo, así que mientras tanto aprovechamos sin ir a comer. Antes de salir a comer conocimos al Quinto, un motero que pertenece al grupo de moteros mexicanos llamado Solo Ángeles y nos contó que estaba viajando desde Tijuana hasta la Patagonia. Bueno, ahorita estamos aquí en Chile, en Valparaíso y pues aquí con estos muchachos viajeros igualmente como yo quisiera invitarlos a que miren mi página que es de Tijuana a la Patagonia y es un bonito viaje que estamos haciendo, importantísimo para que puedan conocer las diferentes partes y culturas de la Patagonia. de nuestro América. Así es, es un grupo de amistad que hacemos dentro del motociclismo y adelante. Espero mirarlos y que me comenten en mi página. Muchas gracias. Nos dijo que dejó hasta su trabajo por hacer este viaje y que lo venía planeando años atrás. Había muchísimo de qué conversar así que decidimos ir a comer juntos. Conversamos acerca de su viaje, de nuestra ruta y luego nos dimos consejos de por qué caminos ir y por cuáles no ir. Fue una conversación bastante interesante donde aprendimos muchísimo sobre qué rutas tomar y cuáles evitar. Terminamos el almuerzo y volvimos al taller, donde el dueño del taller me esperaba para cambiar la cadena. Hola amigos, aquí estamos con los visitantes del Perú. Yo acá estamos en Viña. Lo invito a todos los visitantes que pasen por acá. Acá yo les tiendo una mano. A toda la gente motera. A toda la gente motera, por supuesto. Aquí llegan de todos lados. Siempre estamos dispuestos a cooperar, a ayudar. Claro. Así que bueno, lo invito a que vengan a conocer también aquí la ciudad. La ciudad es bastante linda. Hay harto por conocer aquí. Y vengan a conocer acá a Kanomoto. Kanomoto es mi local. Y acá nosotros hacemos todo con pasión, con amor. Y ayudamos mucho a los motoleros. Porque también somos motoleros de corazón. Así que los dejo invitados. Vengan ahí. Me ayudó a cambiar la cadena. Revisamos los niveles de aceite, revisé los frenos. Y luego estábamos listos para salir hacia Santiago de Chile. Donde pasaríamos uno o dos días antes de cruzar la frontera hacia Argentina. Y así acabó el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Si les gustó denle click al botón de mandito arriba. Y también al botón rojo que está por acá. Que es para suscribirse. Para ver videos más seguido de mi canal. Que salen todos los domingos. En el canal también. Todos los domingos. Y nada. Nos vemos el siguiente domingo. Espero que los haya gustado mucho. Y yo seguiré con este viaje que está muy loco y muy divertido. Y conocemos cosas muy chiles todos los días. Pueblos que no sabía ni siquiera que existían. Pero son muy bonitos. Como este. Y nada. Seguiré viajando y editando videos para subirlos. Adiós. Ah no. Falta decirles que antes de acabar el video. Les dejo con un clip de El Quinto. Dejándonos un mensaje y un encargo. Muy loco. Muy loco. Quiero que le lleven a Ardilla. Ya. Se los encargo mucho. Dale. A Córdoba. Ya. Ok. Vamos a pasar por Córdoba. O sea de. Mendoza. Tenemos que ir hacia Córdoba. Pero. Depende de si conseguimos operar. Quiero decir que van ustedes. Y que les encargo este mucho. Por parte de. Se llama Ardista. Déjame pasarle el contacto. Ya. Y ahí ese señor. Conoce todos los contactos que puedan ir. En su albergue. Dale. Ya sé. Y ahí. Y ahí. Hello moto. Hello moto. Ajá. Lo. Loado. Lo toque. Gracias por ver el video.